¿Sabías que el momento del día en el que entrenas puede reducir el riesgo de cáncer de colon? El ejercicio es clave para prevenir enfermedades graves, incluido el cáncer. Pero ahora, un estudio revela que la hora en la que entrenamos también juega un papel importante. El cáncer de colon es de los más comunes en el mundo, y sus factores de riesgo incluyen la dieta, la genética y el sedentarismo. Algunos síntomas a los que hay que estar atentos son cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal y fatiga inexplicable. El ejercicio regular ya es conocido por reducir el riesgo de cáncer de colon, gracias a sus efectos antiinflamatorios y en la mejora del metabolismo. ¿Pero sabías que hacer ejercicio en momentos específicos del día podría ser aún más efectivo? Un estudio reciente analizó más de 86.000 personas y encontró que aquellos que entrenaban por la mañana y al atardecer tenían un 11% menos de riesgo de desarrollar cáncer de colon. Esto se debe a que los procesos metabólicos podrían ser más receptivos a los beneficios del ejercicio en esas horas del día. Además, quienes entrenan en estos momentos suelen tener hábitos más saludables en general. Así que si puedes, trata de entrenar en la mañana o al final de la tarde para maximizar los beneficios. Y no olvides combinar el ejercicio con una dieta equilibrada y chequeos médicos. Recuerda, cualquier hora es buena para ejercitarse, pero hacerlo por la mañana o al atardecer podría ser especialmente beneficioso para tu salud. Mantente activo y cuida tu salud. No olvides seguir las redes de su médico para más información de salud y bienestar. ¡Gracias!